¿Sabe usted cuál es el llamado más grande que existe en la faz de la tierra? El llamado al amor. ¿Quién hace ese llamado? El propio nuestro Señor Jesucristo. Si quiere saber usted cómo puede responder a ese llamado, acompáñenos en este podcast en que vamos a hablar de un llamamiento al amor, el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Salve María, bienvenidos a este podcast. Un podcast que les abrirá sus corazones, les abrirá sus mentes a un llamado infinito, a un llamado inmensurable de amor del Sagrado Corazón de Jesús. Son revelaciones a una hermana, una hermana poco conocida en su época, hoy en día un poco más, pero tal vez usted no la conozca, y que nos abrirá horizontes, nos quitará vigas de nuestros ojos de tanto amor y tanta misericordia que es derramado por cada uno de nosotros. Ese amor del propio Dios a través de esa representación que Él mismo quiso dejarnos de su Sagrado Corazón de Jesús. A veces la gente nos escribe que por qué tanto miedo hablar del infierno, meter a la gente y cosas en la cabeza. Bueno, es necesario hablar del infierno en algunos momentos, pero si nosotros tenemos esto que vamos a hablar, si usted tiene esto que se va a hablar en este podcast, en este tema, claro, no se necesitaría hablar del otro porque el otro no entraría en el panorama e irse al infierno porque no se querría ir al infierno de ninguna manera por los hechos o por los pecados que uno podría cometer. No se querría pecar teniendo presente en el fondo de nuestro corazón, impregnado en el fondo de nuestro corazón, todo el tema que vamos a tratar hoy. Y el tema va a ser tratado aquí junto a nuestro queridísimo padre, José Bernardo. Salve María Padre. Salve María Jesús. Cristian, ¿cómo está? Mejor ahora con usted aquí en nuestro estudio. Mejor ahora nosotros y con la imagen de la Virgen. Y este tema tan especial y espectacular que vamos a tocar hoy. Así es, padre. Si usted nos puede contar un poco de qué se trata esta hermana que recibió estas revelaciones y el tema en su generalidad, ¿por dónde vamos a dirigirnos? Bueno, el tema es el Sagrado Corazón. Sabemos todos que el Sagrado Corazón es una devoción más o menos reciente en la iglesia, pero que llena de bondad, llena de misericordia, llena de un tesoro inconmensurable. O sea, que no se puede medir por todas las riquezas que hay en el Sagrado Corazón. Y vamos a coger un libro que es conocido por muchos, ignorado por muchos también, por bastantes, que es un apelo al amor, un llamamiento al amor de Sor Josefa Menéndez. Nuestro fundador habla mucho de este libro porque es muy interesante que nuestro señor escoge a una religiosa muy débil, súper débil, para hacer una gran obra que va a cruzar los cielos de la iglesia hasta la eternidad adentro, porque es una revelación muy, ¿cómo llamarlo? a un pasmante, es que no sé cómo usar la palabra. Es una cosa que usted lo deja, pero anonadado, viendo tanto amor y tanta misericordia de nuestro señor. Y lo interesante es que ese amor y esa misericordia tiene un propósito muy grande, que es transformar ese miserable en un santo extraordinario. No quedarse solo en lo miserable, un santo extraordinario. Y eso es lo que vamos a hablar. Así es. La vida de esta santa y las revelaciones de esta santa van muy de la mano con las de Santa Margarita María de la Coco. O sea, usted siente que es una misma persona que habla a través de ellas. Uno siente el mismo timbre de voz en Santa Margarita María de la Coco, en Sor Josefa Menéndez, en varias cartas y varias revelaciones de Santa Gema. Son todas muy, muy parecidas. De Santa Bernadette también. De Santa Teresita, por más que no se tuvo revelaciones así. Pero el tinte, el timbre de los consejos y de la cosa es enteramente Sagrado Corazón. Y bueno, Sor Josefa nace en una época muy anticlerical, en 1890, y entra a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en 1920. Es una sociedad fundada por Santa Magdalena, Sofía Barat. Una santa poco conocida, pero bueno, pueden investigar. Venga, una propuesta. Sí. Podemos rezar una memoria antes de entrar en el tema, porque si no uno se encarreta y después no es capaz de parar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a encomendarle este podcast al Sagrado Corazón de Jesús, para que Él se haga presente, toque nuestras almas, tanto de nosotros que vamos a conversar, cuanto de todos aquellos que van a ver este podcast, y que el Sagrado Corazón pase por encima de nuestras miserias y nos haga semejantes a Él. Dios te salve, María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este podcast va a tratar de cuatro temas principales. El amor que tiene Dios para con nosotros y la restitución que tenemos que tenerle. La misericordia que tiene con nosotros pese a nosotros mismos. Aunque le hagamos la guerra para que no te dé el... Exacto. El sufrimiento y la redención. El sufrimiento de Él y la redención de Él. Y las gotas que tenemos que dar nosotros también de restitución en ese sentido. Y el llamamiento a la conversión. No son como los temas más principales. Este libro que usted va a utilizar para... Bueno, si usted puede contarnos. Es un libro muy interesante y que se consigue hoy en día. Se lo muestro aquí. Bueno, este está ya bien viejito. Es una herencia familiar. Sí. Que llegó a mis manos así muy... Muy qué? Muy... Inesperadamente. Inesperadamente. Se muere la abuela, mi abuela. Y en medio de los libros dice, Mire, aquí yo creo que este le sirve a usted un llamamiento al amor. Qué tan raro este. No conocía a usted. Se había escuchado hablar a Monseñor, pero más que del llamamiento al amor como libro, a Sor Josefa en toda la acción del Sacrado Corazón y como que no lo relacione mucho. Y estuvo mucho tiempo en la biblioteca. Muy empolvado. Al padre José Bernardo este libro. Para que después sea para ustedes en este podcast. Y bueno, ustedes saben que todos pasamos por altibajos y cosas. Y en medio de un acto de generosidad que la provincia le va pidiendo a las almas, como que el libro brillaba así. Hola, aquí estoy. Lo miraba así con desconfianza. Y empezamos a leerlo. Y no, esa señora. Es espectacular. Casi que solo frases del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y es muy fenomenal porque el Sagrado Corazón de Jesús, con Sor Josefa Menéndez, él se hace el director espiritual. Está llenísimo de consejos, de reprensiones también, pero con muchísima dulzura. Aparece Nuestra Señora. Y es un alma muy débil, como decíamos. Inclusive ella, después de tener mucho tiempo, revelaciones del Sagrado Corazón, cosas que ella puede corroborar, va sufriendo mucho porque Nuestro Señor le pide mucho sufrimiento. Y ella se le cansa a Nuestro Señor. Le dice, no, Señor, sabe que vaya donde otro porque no aguanto más. ¡Qué horror! Imagínese. Y Nuestro Señor ahí, al pie de ella, amonestándola, pidiéndole, exigiéndole. No, es impresionante. Entonces uno como que se identifica mucho, porque nosotros somos una generación muy débil. Por eso ya se habla de la generación de cristal. Sí. Cómo la generación de hoy en día, con tantas debilidades, con tantas solicitaciones para el mal, se puede convencer de que de ahí, de esa debilidad, pueden nacer unos santos extraordinarios, que como dice San Luis María, serán robles en comparación con gramitas de los santos del pasado. El doctor Primo, señor John, habla mucho de ese tema, porque diciendo, hablando justamente de eso, usted ve unos santos del Antiguo Testamento, un Moisés, un San Elías, del Nuevo Testamento, San Vicente Ferrer, Santa Teresa de la Grande, son santazos. Y usted dice, Dios mío, esa es la santidad. Yo no puedo, yo no puedo. No me acaba hasta que yo llegue allá. No, no. Exacto. Pero nos dan un aliento, y eso lo dicen varios santos, pero nuestro fundador lo desdobla mucho, diciendo que como estamos tan vacíos de tanta cosa, ya nuestra personalidad está tan quebrada, tan influenciable, etcétera, tiene mayor posibilidad de que sea más llena de nuestro Señor, de María Santísima, que de uno mismo, porque la dificultad de las generaciones antiguas era quebrar sus principios, sus criterios. Hoy en día los principios y los criterios son muy vulnerables. Ve uno un TikTok y ya cambió de principio. Pero hoy en día es más vulnerable. Si uno se deja llevar más por el Sagrado Corazón de Jesús, y se pone en la vía de la santidad, y de todo lo que vamos a hablar ahora, uno, pues, es el Sagrado Corazón de Jesús que actúa por uno, porque es menos uno y más él. Es más uno y más él, tal cual. Entonces miren cómo empieza la introducción de este libro, que, pues, fue, bueno, es el diario de ella, pero fue bien recopilado y tal, tanto por las superioras que ella tuvo, cuanto principalmente por el confesor. Entonces miren cómo empieza muy interesante. El 29 de diciembre de 1923, moría santamente a la edad de 33 años, en el convento de, bueno, yo no sé francés, Follans, en Poitiers, Sor Josefa Menéndez, humilde hermana cuadrutora del Instituto del Sagrado Corazón de Jesús, en el que había vivido solo cuatro años y muy oscuramente. Ella se santificó en cuatro años. Y nuestro Señor la pulió y la... Es curioso. Era como un diamante y la pulió. La dejó espectacular. Curioso, estamos hablando con el Padre José, que estas santas, si no normalmente, claro, hay otras que duran muchos años, pero duran poco. Santa Margarita María Alacoc, Santa Teresa de los Andes, bueno, en fin, varias que duraron. Ah, Santa La Chiquitunga de Paraguay. Impresionante, impresionante. Hay muchas santas y muy modernas que ellas como que duran poquito. La propia Santa Teresita también a los... A Santa Teresita duró poco años. 24 años creo que murió ella, algo así. Pero es impresionante, impresionante. Como eso es interesante ver porque no es lo que uno dure, es lo que uno haga por Dios. Exacto. Y lo que se deje transformar. Ahí vale la pena la vida. Exacto. Así como por un pecado la persona puede irse al infierno, por un acto de amor, puede no solo irse al cielo, sino convertir a mucha gente. Por ejemplo, cuatro años y sale un libro de estos. Es impresionante. ¿Te puede contar cómo ella escribió este libro o quién escribió este libro? Este es el confesor que... Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ella es española, ella no es francesa, ella es española, que es muy interesante porque Dios le puso desde muy joven su anhelo por ser religiosa. Pero ella no sabía bien que en una familia más o menos acomodada, pero pasan por crisis económicas muy grandes, el papá muere y la economía de la casa cae en manos de la mamá, la mamá muy enferma, ella tiene dos hijas, entre ellas Sor Josefa, y las hijas tienen que buscar con qué sustentar su familia. Pues normal, lo que le pasa al 100% de la humanidad. Bueno, ella se vuelve modista, ella empieza a hacer trajes, empieza a hacer uniformes de colegios femeninos y con el contacto mucho con las religiosas, ella como que va despertando en sí ese anhelo de la vida religiosa. Le cuenta a su hermana, solo que su hermana también estaba en el mismo proceso, ella también estaba sintiendo la inquietud vocacional y se le adelanta. Se va primero al convento, ella la ve como una traidora, porque ella sí le revela a su hermana que quiere ser religiosa, pero su hermana antes de que ella se vaya, se va. Y ella queda varios años con la mamá y con todo eso de, en fin, de que ella está enferma, de que no la puede dejar sola, tal. pasa pues mucho tiempo hasta que ella toma la decisión, va a ser primero una experiencia en una comunidad, no se encaja muy bien, termina el discernimiento, vuelve a la casa, pero con ese anhelo, con ese anhelo, con ese anhelo, ella deja bien instalada a su mamá y se le escapa, se va. Y ella se va fuera de España porque ya sabe que si se queda cerquita de la mamá, se devuelve. Y esa fue la primera prueba que ella tuvo que pasar, el desprenderse de la mamá. La dejó bien instalada, repito, pero ella se fue y se fue a Francia. Y ahí es donde entra a la cofradía del Sagrado Corazón y, bueno, ella era modista, etcétera, ayuda en la costura de las cosas del convento, pero se queda como una criada. Sí, padre, en muchas comunidades religiosas existe el término del hermano donado, ¿no? Que no es el hermano lego ni en el profeso, sino que es como entregado a la... Regalado. Propiamente donado y regalado, que se va a la comunidad y se regala. Ese es el caso de Sor José Javier Menéndez. No es tanto así, pero digamos. Sí. Ella empieza ese discernimiento vocacional con esa parte así como más más de criada del convento, porque ella llegó mayorcita, entonces, en fin, cada comunidad tiene su proceso. El caso es que en medio de sus quehaceres domésticos diarios, digamos, ella estaba trapeando y se le aparece el sagrado corazón y le dice Josefa. Imagínate, uno está trapeando, uno pensaría que está en la capilla siendo posternada. Este libro nos va a quebrar muchos de esos de esos preconceptos de que uno tiene pues que estar en la capilla así en éxtasis para que nuestro Señor esté al lado y cuando uno está en la habitación o está haciendo otras cosas como que Dios no está, va a quebrar mucho este libro de ese concepto. Entonces, bueno, el sagrado corazón de Jesús se le aparece y le dice Josefa, tengo una misión para ti, quiero hablar contigo. Y entonces ella queda muy perturbada y dice no señor, pero yo, yo que soy tan miserable, yo que soy tan débil, no, vaya a buscar a alguien importante, vaya a hablar con la madre y tal, algo así. Ella era española, acuérdese, entonces ella en varios diálogos con nuestro Señor va a ser así, pero muy pintoresca. Los santos de cada nación usted ven como que se santificaron con el temperamento de cada nación. Y Dios respeta esa psicología. las psicologías. Entonces, nuestro Señor vea cómo es nuestro Señor de respetuoso con la psicología. Dice, Josefa, es que estaba buscando un alma miserable, recorrí toda la faz de la tierra buscando esa alma y te encontré a ti. Era la más miserable de todas las miserables. Imagínese. La más pequeña, digamos, la más humilde. Recordar que miserable es amor a lo pequeño, a lo... Misericordia, es amor al miserable, a lo pequeño. Entonces, solo que nuestro Señor, y aquí ya empieza muy interesante todo, que nos va a mostrar cómo sí es verdadera estas apariciones. Lo primero que hace nuestro Señor es que le dice que vaya donde la superiora a pedirle permiso. Entonces, ella ahí se encuentra con el primer obstáculo porque ella para vencer esa confianza con la superiora le cuesta mucho, le cuesta mucho. El caso es que, bueno, termina yendo nuestra señora, la superiora como que titubea un poquito, pero bueno, sí, pues, cuando necesite hable con él. Y ahí empieza una gran vía mística que se va a inaugurar con Sol Josefa Menéndez. Tengo aquí varios consejos que nuestro Señor le da a ella para ponerla en ruta a su misión. Quien se lea el libro va a encontrar que nuestro Señor tiene como que un objetivo con Sol Josefa. Primero, mostrarle su misión y en esa misión que ella sea víctima y que sea mensajera. Esa es la misión de Sol Josefa. Es interesante destacar qué es vocación y qué es misión. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Ajá, interesante. Entonces, vocación, hay una vocación genérica de todos los bautizados que es la santidad. Sea en el estado que sea, todos estamos llamados, vocación es llamado. Todos estamos llamados a la santidad. Esta es la vocación genérica. Hay una vocación particular que ya sea nosotros como religiosos, como los padres de familia, como el abogado, el médico, es como que la vocación específica de la persona. Dentro de la vocación hay una misión, hay un papel que uno es el único en la historia que va a realizar. Por eso, cada uno de nosotros es único delante de Dios. Se dice mucho, no, es que todos somos iguales. Pues sí, todos tenemos dos ojos, dos orejas, en fin, tenemos alma, cuerpo, por eso seremos iguales. pero ante Dios nadie es igual porque él a cada uno le da una misión que es irrepetible. Dios no es tartamudo. Dios no es tartamudo. Yo te creo, que creo, salen tres, no. Entonces, esa misión es única y repetible y ella tenía esa misión entre su vocación, tenía esa misión de ser víctima y mensajera. Preparando esa misión de ella le da varios consejos. ¿Podemos ir leyendo o no? Sí, pero yo creo que antes de ir leyendo y entrando ya en las revelaciones vamos a hacer una pequeña pausa. Ya no. Ya sí, vamos a hacer una pausa. Entonces, dejen su like para que los algoritmos de YouTube manden a más gente este video. Dejen sus comentarios y compartan con sus conocidos. Si son devotos del Sagrado Corazón de Jesús o quieren ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús, escriban en los comentarios Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío. No se despeguen. ¿Hay tantas interpretaciones de la Sagrada Escritura? ¿Hay tanta confusión sobre la Biblia? Es necesario conocer la verdadera interpretación católica de la Biblia. Por eso, los caballeros de la Virgen han preparado un podcast bíblico que todos los domingos a las 6 de la tarde les dará el hermano Gabriel Escobar. No se lo pierdan. Listo, Padre. Entonces continuamos ahora ya entrando probablemente en las revelaciones que le dijo nuestro Señor a Sol José Famenéndez. Lo que más vamos a tratar aquí es sobre el amor de Dios para con nosotros. Eso tal vez está un poco deformado porque la palabra amor en el mundo actual está desviada en una cosa sentimental, egocentrista, etcétera, de que el amor es en el fondo de que alguien haga todo lo que yo quiera y me satisfaga en todo lo que yo necesite. Y el amor de Dios no es nada de... Es completamente lo contrario porque habla de holocausto, habla de entrega, habla de renuncias, habla de sacrificios, habla de modelar nuestro corazón con el bien, con la santidad, completamente diferente. Y por otro lado, también la gente, de hecho, yo lo repetí varias veces en estos podcasts que el mayor problema de la vida espiritual es la persona no sentir o no querer sentir ese amor que viene de lo alto y ahí vienen las peores consecuencias. Entonces, este tema es central para todos ustedes en su vida espiritual. Presten atención en todo lo que el Padre ahora nos va a contar de estas revelaciones. Bueno, entonces, vamos a hablar primero de ese presentar el amor de Dios aquí en Conzor Josefa, unos consejos que Él le da a ella para su vida diaria como religiosa, pero que nos va a ayudar a todos en el estado de vida en que esté. Listo. Dice, Quiero enseñarte a conocer los gustos más delicados de mi corazón. Ya te he dicho con cuánta sencillez deseo que trates con la madre, con la superiora, y le descubras tu alma hasta los últimos repliegues. añado ahora que quiero estés siempre muy atenta para no desperdiciar ocasión alguna de humillarte y siempre que puedas elegir entre sacrificarte o no, prefieras el sacrificio. Una palabra constante en todo es humillación. Nosotros tenemos muchas posibilidades y muchos momentos de que nos podemos humillar. en la vida familiar, no sé, la hija le responde mal a la mamá o al papá, siempre y cuando no sea una cosa de honor, de honra, de amor de Dios, deje pasar. ¿Cuántas veces los hijos también por un malentendido no son humillados por los propios papás o por los compañeros de colegio y tal? No estoy hablando pues de que vamos a martirizarnos y tal. No, pero ofrezca eso, ofrezca una humillación. No pasa por una vergüenza, se equivocó, se cayó de bruces frente a todo el mundo. Es una vergüenza. Es una vergüenza tenaz. Muchas veces Dios permite esas humillaciones para tener este matiz de alcanzar esa perfección por medio de la humillación. Otro consejo, quiero que cada 15 días descuente detallada a la madre de todos los esfuerzos que has hecho y de la ocasión que has aprovechado o desaprovechado. Cuanto más conozcas lo que eres, mejor conocerás lo que yo soy. Esto es muy importante porque el doctor Plinio decía que cada uno tiene una máscara. Todos nosotros nos ponemos una máscara. Es una máscara que puede ser externa o interna. Cómo nosotros nos queremos presentar delante de los demás. Ser más gracioso, ser más inteligente, el más bromista, en fin. Y cómo nosotros nos vemos también. Por eso esa máscara también es interna. Cómo nosotros pensamos que somos. Pero al ir nosotros a hacer un examen de conciencia detallada de lo que hicimos, de lo que aprovechamos o no aprovechamos para crecer en la vida espiritual. Ahí nos damos cuenta quiénes somos. Y ese quiénes somos ahí va a entrar propiamente la acción del sagrado corazón. Entonces lo primero que hay que hacer para abrir su corazón al sagrado corazón de Jesús es como quitarse todos esos velos, esas máscaras y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y otra palabra que va a estar en casi todas, aparte de humillarte, es abandonarte. Ese abandono que cada uno tiene que tener en el sagrado corazón es impresionante. Bueno, no voy a seguir ya con los consejos porque si no, no entramos en las otras cosas. Entonces, ese amor de Dios aquí en Sor Josefa se presenta como el deleite en transformar al miserable. Y eso es muy importante porque está bien, nosotros nos sentimos pequeños, sentimos que queremos hacer una cosa grande y no somos capaces, que nos cuesta mucho mantenernos en la práctica de la virtud de los mandamientos, tal, pero tal vez nos quedamos ahí. Dios me quiere así y ya, Dios me hizo y me hizo así, entonces, de malas. Entonces, venga, calma, ¿y por qué? Porque Dios de esa pequeñez quiere hacer una cosa grande. y en Sor Josefa se ve muchísimo eso porque ella era muy impaciente, ella era, se desanimaba con muchísima frecuencia y con muchísima facilidad y nuestro Señor va cogiendo esos, esos defectos y esas, y esas cosas ella tenía desconfianza con la superiora, tanto con la superiora general cuanto la encargada inmediata de ella, tenía desconfianza y tal, y Dios le va exigiendo que todo eso ella lo vaya superando, lo vaya quebrando y va transformando a esa persona con todos esos defectos en una santa extraordinaria que vamos a ver. Después, ese amor de Dios tiene como fin último esa unión con Dios. Nadie, nadie es como rueda suelta para Dios. Entonces, Dios crea y vamos a ver, vamos a crear a Pepe. Entonces Pepe, entonces listo, crea a Pepe y lo tira ya a la tierra. A ver qué hace. A ver qué hace. Está ahí se quedadita. Este sí es mucho. Uy, no. ¿Cómo hace? ¡Qué bruto! Y le manda un rayo y el otro. No sé qué. ¿Para qué hace esto? Dios no es así. Dios crea todo, Dios nos crea a todos con la finalidad de transformarnos en una imagen viva de Él. por eso la ejaculatoria del Sagrado Corazón es Sagrado Corazón de Jesús hace mi corazón semejante al vuestro. Aquí hay una frase del libro del Sagrado Corazón de Jesús. Dice, mi corazón es un abismo de amor y de misericordia. Venid a mí todos, no temáis. ¡Qué flash! El más pepacador aquí que se escuche dice, no, yo no, yo no. No dice, todos menos tú, Todos, venid a mí todos y no temáis. ¿Por qué nos va a transformar? Ese dicho que toda regla tiene su excepción en el Sagrado Corazón de Jesús no se aplica. No se aplica. Porque Él nos quiere salvar a todos. Un principio teológico muy fuerte que dice que Dios todo lo que ha creado lo crea para gloria suya. Y eso lo veíamos que Monseñor yo no lo explicaba hoy. O estamos en la mano de la misericordia de Dios o estamos en la mano de la justicia de Dios. Pero estamos en alguna de las manos. De alguna forma nosotros le tenemos que dar gloria a Dios. Pues no salgamos de la misericordia. No es mejor. Claro. Entonces, bueno. Y por último, ese papel de la misericordia de Dios se da mucho en ese papel de víctima. Y es interesante que es una víctima. Eso. Escucha, no. La víctima que falleció. Ay, no se haga pues la víctima. Y también eso. No se haga pues la víctima, el pobrecito, ¿no? Bueno. El papel de víctima o la misión, la vocación de víctima es una vocación muy importante en la vida de la iglesia. Vamos a hablar de que el víctima por excelencia es el propio nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrifica por nosotros para que todos alcancemos la redención. sabemos que cuando Adán y Eva pecaron que fue toda la humanidad que pecó porque eran los que existían entonces toda la humanidad pecó cometió el pecado original se hizo la humanidad se hizo deudora de la gloria de Dios que le arrebató toda la gloria de Dios y se la dio al pecado a su propia voluntad. Ese pecado es un pecado infinito. La humanidad o la persona no es infinita. No tiene cómo pagar esa deuda. ¿Qué hace nuestro Señor? Segunda persona de la Santísima Trinidad Dios Hijo se encarna y Él siendo infinito siendo Dios y hombre porque ahí es donde está asociado todo si nosotros le quitamos a nuestro Señor el carácter divino quedaría solo humano y no tiene cómo pagar la redención. Si nosotros le quitamos el carácter humano a nuestro Señor pues la humanidad no pagaría entonces no no se daría la redención. Entonces Dios y hombre verdadero muere esa entrega de forma inocente y voluntaria para pagar esa deuda. Ahí se entiende la frase de San Pablo que hay que completar en mí o sea en cada uno de nosotros los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el plan de la redención lo que hace falta esa cuota que hace falta que es mía que es mía exactamente Dios ya pagó todo pero yo me tengo que unir a esa pasión para poder que como eso se actualice en nuestra vida es como que no sé un cheque que ya está está escrito está lleno y él dice no sé cuántos millones solamente usted tiene que poner una firma acepto tiene que endosarlo acepto para poderlo cobrar exacto pues bueno a lo largo de toda la historia Dios ha suscitado varias almas que como que actualizan ese sacrificio de nuestro Señor y por medio de esas de esos actos de generosidad extremos pues Dios va a poder coger del tesoro de las gracias y del cuerpo místico de Cristo bueno este sufrimiento o esta acción buena de este yo lo voy a aplicar en aquel porque este está cortico y se va a perder y no va a poder salvarse entonces ese papel lo tienen las almas víctimas y nuestro Señor a a Sor Josefa la hace víctima entonces mire una frase bonita de nuestro Señor aquí víctima expiatoria víctima expiatoria exactamente entonces nuestro Señor es muy arquitectónico en todo esto porque vemos otras almas víctimas que se ofrecen por un pueblo por una nación por un alma tal Santa Juana de Arco que se ofrece por Francia etcétera aquí nuestro Señor de las primeras cosas que le va a pedir a Sor Josefa es ofrecerse por los sacerdotes por las religiosas por las almas consagradas inclusive por una comunidad entera que toda la comunidad está siendo infiel a la gracia y nuestro Señor se le aparece y tal y le pide que se victimice por ellos entonces mire lo que dice nuestro Señor aquí entonces dice reza cada día esta invocación hablando de los sacerdotes que necesitaba que rezara por los sacerdotes especialmente habían tres sacerdotes que estaban siendo infiel a su vocación y que leerían mucho el corazón de nuestro Señor entonces le dice el sagrado corazón reza cada día esta invocación Jesús mío por vuestro corazón amantísimo os suplico inflaméis en el celo de vuestro amor y de vuestra gloria a todos los sacerdotes del mundo a todos los misioneros a todas las personas encargadas de predicar vuestra divina palabra para que encendidas en santo celo os conquisten las almas y las conduzcan al asilo de vuestro corazón donde os glorifiquen sin cesar me da la pena que anoten esta es una oración es una oración retrocedan un poco el video anoten y la recen constantemente que todos rezamos por los sacerdotes y por la vida religiosa etcétera para la fidelidad que son personas que van a atraer a otras es una oración compuesta por el propio sagrado corazón el santo cura de Ars tiene una expresión muy bonita y es claro salvar un alma es muy bonito pero salvar el alma de un sacerdote es muy importante ¿por qué? porque detrás de él vienen muchos más una multitud una multitud San Juan Bosco en sus revelaciones del cielo Santo Domingo de Sabio sí Santo Domingo de Sabio le muestra y estos son todas las personas que fueron santas gracias a tu fidelidad y había personas que ni conocía pero claro eran personas que después a lo largo de los años aunque estaba después de muerto fueron fieles por esa fidelidad de San Juan Bosco que fundó los salesianos tal cual si hubiese sido más santo tal vez hubiese tenido más hijos San Juan Bosco y por eso los actos humanos tienen tanto peso en la historia de Dios en la historia de la salvación yo me escondo de bajo la mesa y hago una fechoría ese acto pesa pesa delante de todos puede ser que una mamá tenga la vocación de educar cristianamente a su hijo pero ese hijo con esa educación cristiana quien sabe que otras actitudes o fundador de una comunidad religiosa o no religioso pero en su labor del día a día santifica a otros y así va una cosa de una tras otra tal cual entonces continuemos con esa esa ese designio víctima dice aquí después de la comunión nuestro señor se le presenta y le pide ofrécelo todo a mi eterno padre interesante porque nuestro señor le da varias oraciones como que para hacerla en la comunión y es muy bonito porque nuestro señor le dice a ella que ofrezca su sangre ella no es sacerdote ella es religiosa pero le dice ofrezca mi sangre al eterno padre por x o y cosa por x o y motivo y sabemos todos que por el por el bautismo somos sacerdotes víctimas y altar perdón sacerdotes profetas y reyes bueno ejerzamos nuestro nuestro sacerdocio mire lo que le dice nuestro señor ofrece todo a mi eterno padre en unión con mis sufrimientos todos los días te haré pasar tres horas en la agonía y desamparo que yo padecí en la cruz lo que será de gran provecho para esta alma estaba pidiendo que ayúdeme a salvar esta alma o sea esto nos nos hace caer de la nube porque alguno dirá no pues listo nuestro señor ya hizo todo y ya yo estoy aquí tomando agua de coco en una maca tranquilo nuestro señor le está diciendo ayúdeme a salvar esta alma como va a ser únase a mis sufrimientos y ofrezca mi preciosísima sangre al eterno padre y mire como continúa quiero que hoy pidas permiso para hacer una hora santa otra vez obediencia vaya donde la madre y le pide permiso para hacer una hora santa presentarás entonces a mi eterno padre el alma de este pecador mire mire que cosa impresionante aló mamás está bien esto mamás papás hijos religiosos sacerdotes mire lo que tienen que hacer cuando alguien le está dando mucho trabajo mire hoy pidas permiso para una hora santa presentarás entonces a mi eterno padre el alma de este pecador recuérdale la agonía que por él padecí en Getsemaní padre ya no sé qué hacer con fulano fulano vaya haga una hora santa vaya a reírse y dígale al eterno padre recuerda la agonía que por él nuestro señor jesucristo padeció ofrécele mi corazón y une tus sufrimientos a los míos por eso es importante el sufrimiento di a la madre a la superiora que estos sufrimientos no son nada en comparación del gozo que me dará esta alma cuando arrepentida se acerque a mi corazón qué maravilla ese es el papel entonces de víctima que ella tiene conquistar arrancar gracias de Dios por x o y nosotros tenemos que ponernos decir no es José Famenén de 1800 no sé cuántos no no soy yo delante del sagrado corazón de Jesús que me está diciendo esto que estamos leyendo ahora tal cual tal cual porque la comunión de los santos es eso la comunión de los santos no ir a comulgar allá y todos los que comulgan son santos hay unos que comulgan y son bien o somos bien pero esa es la comunión de los santos unos por los otros impresionante ahí habla del gozo el gozo que me trae las almas que se acercan a mí no es una alegría es más que una alegría es el auge de la alegría ahí se entiende que Dios se alegra más por un justo que es un pecador que se convierte que por mil justos que perseveran es un amor transbordante transbordante y ese gozo debe pasar inclusive por encima de nuestras miserias porque una cosa es una alegría una alegría de situación uno se entiende bien cómodo fenomenal tal otra cosa es un gozo un gozo no se quita por nada del mundo esa frase de Santa Teresita tan linda aunque todo parezca oscuro detrás de las nubes siempre brilla el sol porque sea la certeza del triunfo ese es el gozo en medio de sufrimientos en medio de cosas tal detrás de las nubes siempre brilla el sol entonces mire que es bonito hablando de de esa relación sufrimiento y redención y problemas que se nos puedan presentar el día a día porque en fin como repito somos débiles etcétera empezamos un camino de santificación y resulta que caímos en pecado resulta que fuimos infieles entonces ya no vuelvo al grupo de oración ¿se acuerdan que el doctor Plinio ponía un ejemplo de un muchacho que participaba de las actividades católicas etcétera y iba y en fin hacía una acción mala y lo primero que le ponían al demonio el demonio en su oído era uy que va a decir el padre como se van a confesar uy lo van a mirar mal ay no se que y muchas personas se quedan ahí y no regresan y o ay como como es que eso los escuché mucho en el confesión como es que yo pude fallar hombre porque usted es hombre porque usted es ser humano puede fallar hay una frase muy bonita aquí respecto a eso dice deseo que las almas no tengan miedo de mí no vine a condenar al mundo sino a salvarlo fenomenal no tener miedo él vino a salvarnos vino a ayudarnos se equivocó listo aquí estoy el sagrado corazón de Jesús no está ahí no como usted decía como ese el Zeus de no sé quién con un rayo esperando a ver quién se equivoca para poder ir a ayudarlo está ansioso como una mamá que está pendiente del hijo que está jugando lo deja porque tampoco puede estar todo el tiempo cogiendo lo de los brazos tiene que dejar que el niño crezca pero en el momento que cae está lista pronta para ir a ayudarlo a levantarse a ver si se raspó o cualquier cosa lo mismo y más todavía el sagrado corazón de Jesús entonces mire esto tan bonito dice ella estaba muy nerviosa muy acongojada muy llena de escrúpulos porque ella tenía que ser fiel y las otras religiosas también entonces cómo hacer eso y tal bueno dice en un diálogo que ella tuvo con el sagrado corazón señor si tal es el tormento de un alma del mundo ¿cuál no será el de una religiosa que recibe tantas gracias si no las aprovecha listo religiosa sacerdote pero también aquí hay muchos consagrados claro y consagrados que han visto como después de la consagración nuestra señora les cambia la vida los vuelve por el camino del bien por la santidad etcétera pero la tranquiliza luego con estas alentadoras palabras entonces escúchenme por favor porque eso es muy importante atención la principal tentación que el demonio le pone a los que van por los caminos de la salvación o que empiezan su camino de conversión es el desánimo mire lo que nuestro señor dice cuando un alma consagrada tiene la desgracia de caer yo la levanto padre yo me voy a levantar ¿qué dice ahí? déjelo que la levanten yo la levanto no tiene ella que hacer más que humillarse y amar otra vez la palabra humillarse y amar humillarse y amar nada me importa su miseria si su único deseo es darme gloria y consuelo a pesar de su pequeñez miren que lindo esto a pesar de su pequeñez alcanza muchas gracias para las otras almas yo me deleito en la humildad y a cuantas almas consagradas aleja de mi el orgullo entonces yo fallé entonces ya no ya no tengo perdón de Dios eso es orgullo deje el orgullo Dios es más que usted y que su miseria el peor pecado de Judas no fue que son graves la traición el beso de Judas haberlo entregado a sus verdugos etcétera pero el peor pecado no era ese el peor pecado era que él pensó que su pecado era mayor que la misericordia y el perdón de nuestro señor porque si él hubiese ido en medio del calvario perdón señor en cualquier momento en cualquier vía sacra de las estaciones de la vía sacra sería tal vez de la estación más linda la estación más linda el perdón de Judas que sabe hubiésemos necesitado quiero que tu celo y tus sacrificios atraigan a mi corazón muchas almas las mías en especial que el deseo de verle amado te consuma y que tu amor sea mi consuelo entonces no no hay que tener miedo ni tenemos más que nuestras miserias tenemos nuestra misión tenemos nuestra vocación eso es darle alegría a Dios porque si nosotros siempre nos quedábamos en nuestros problemas en nuestras cosas nunca vamos a volar ese es un problema difícil de arrancar del corazón de la gente creo que era San Jerónimo que nuestro señor le decía Jerónimo entrégame todo y señor ya te entregué todo yo ya me dedicó a la vida religiosa Jerónimo ya entregué mis bienes no tengo inmuebles yo soy pobre ya soy cura ya soy cura entonces le preguntó varias veces le dijo señor que me falta hasta que se dio cuenta para preguntar que me falta entrégame tus miserias y eso pasa con muchas personas se apegan este es mi defecto y empieza a ahogarse en ese vaso de agua de mi defecto y en vez de entregarse a nuestro señor hay una frase muy bonita dice dame tu corazón sin reservas y yo lo llenaré de mi amor que flash fenómeno no nada listo este señor tengo esto usted lo entrega así y nuestro señor con todo cariño lo vuelve una maravilla que fenomenal y esto es muy importante porque en varias partes de nuestra vida espiritual vamos a tener combates y vamos a tener combates muy fuertes como ya decía San José Fallá a esta época ya ha tenido dos combates muy grandes primero el dejar a su familia como nuestro señor lo dice en el evangelio quien deja padre madre hijos hermanos y tierras por mí por el evangelio recibirá cien veces más todos los religiosos tenemos que abandonar algo ella lo abandonó después está venciendo esa desconfianza con los superiores ella tenía esos combates pero cada uno de nosotros tiene un combate el combate de la vida de piedad por ejemplo cuántas veces uno no escucha padre es que yo me duermo en el rosario padre no es que me hace dificultar el padre me desconcentro eso es un combate de la vida espiritual otros padres que yo soy tan mal geniado tan mal geniado no es que eso es un combate espiritual también nuestra señora porque aquí en medio de ese combate ella está toda desanimada está cansada pobrecita y nuestra señora se le aparece también tiene revelaciones con nuestra señora nuestra señora con la fundadora muy interesante entonces nuestra señora se le aparece en medio de ese combate y vea lo que le dice hija mía nunca temas el sacrificio esta palabra así que cada vez que lo dice uno la gente se nunca nunca temas el sacrificio los caminos de Dios son así si de veras quieres salir victoriosa en los combates contra el demonio sigue estos consejos anote 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 póngale pausa va anotando humillate otra vez esa palabra humillate tú nada quiso humillarse porque la persona usted dijo por ejemplo en determinado momento que cuando va contra la honra pues hay que digamos tener cuidado con eso pero la humillación siempre digamos va contra un poco contra su propia honra yo supongo no sé si usted puede explicar un poco que es la humillación o sea a nuestro señor mire todo lo que lo calumniaron intentaron calumniarlo intentaron mostrarlo como aquel revolucionario que se levantó delante del César y que tal no sé qué pero a nuestro señor por ejemplo no le dijeron que era un ladrón no le dijeron que era un un desviado nunca le dijeron que era un un asesino un cruel precisamente porque no tenían argumentos pero segundo iban contra la honra de nuestro señor y él no permitió eso tanto así que cuando cuando llegan a cogerlo en Getsemaní con con palos antorchas flechas como si fuera un bandido él mismo dice es impresionante él mismo dice a ver ¿por qué venís así a cogerme si yo yo he estado siempre hablando en público en el templo yo no soy un bandido y ellos quedan inseguros tal no saben qué responder pero él deja claro la honra de nuestro señor él la deja clara y le dice ¿a quién buscáis? a Jesús de Nazaret así yo soy todos se caen por tierra dos veces todos se desmayan ¿ustedes saben qué es eso? ¿para qué nuestro señor hizo eso? es ustedes no me cogen a mí yo me entrego qué bonito entonces cuando es una cosa de honra y tal ahora ahora va a decir todo el mundo no es que es mi honra tal entonces yo puedo reaccionar tal no usted la mejor forma de que de demostrar su humildad es con tranquilidad lo que hablaba usted de las máscaras entonces la persona se tiene como un intelectual y llega alguien le dice y le corrige algo en público puede ser verdadero o no verdadero pero deja pasar porque le disminuye un poco esa máscara de intelectualidad le dice hay un punto de burrice entre comillas y lo deja mal delante de otros listo si no va si no va a afectar su honra en un sentido moral pues déjelo sí exactamente esa honra moral que es pues tan importante que pueden decir x o y cosas pero en fin si eso no disminuye la gloria de Dios y no disminuye nuestra unión con Dios pues yo no sé si esto se puede decir aquí el hermano y usted no sé algo ahí tal pero pero cuántas cosas nos dicen de nosotros sí como comunidad cuántas de nada que yo soy no sé qué hombre conozca primero venga no pues así está este post no ha hablado personalmente con ninguno de nosotros y ya ese tipo calma entonces pero bueno humillarse entonces humillarse listo humillarse segundo mire esto es muy importante ay Dios mío el suanto uno pudiese hablar en mayúscula deberíamos hablar en mayúscula cuando te sientas fría desamparada envuelta en tentaciones y sin fuerzas para combatir no dejes la oración mire que esto es como que la radiografía que uno le llega cada cada cierto tiempo cuando te sientas fría desamparada envuelta en tentaciones y sin fuerzas para combatir no dejes la oración ora con humildad y confianza y abre tu corazón a quien Jesús te ha dado por madre en la tierra si le descubres con sencillez tu alma no te equivocarás importante la confesión aquí ir con toda humildad con toda sencillez padre mentí padre fui infiel padre dice tal cosa tranquilo igual va a ir para perdonar está arrepentido créeme hija mía recibe mi mi bendición ya sabes soy tu madre y terminan esta señora los consejos esas palabras de nuestra señora salen el amor de nuestra señora sale del centro del amor del sagrado corazón de Jesús esa es la concentración del sagrado corazón de Jesús puesta en nuestra señora seguimos con combate se nos está yendo acabando el tiempo ay dios mío santo entonces yo creo que vamos a ver tengo tres cosas importantes para tratar y usted me dice cuál trato es que no no alcanzamos escrúpulos sí porque estamos hablando de combates y estamos hablando de algo que le va a servir a usted bueno nosotros también pero usted que nos está escuchando escrúpulos debilidad de almas elegidas y la definición de la cruz que hacemos yo creo que vamos por el tercero tercero la definición de la cruz sí yo busco mi página no podemos tratar todo es importante pero el amor a la cruz es el centro yo soy el camino la verdad de la vida es nuestro señor y el cargoso cruz hasta de hecho el auge del amor a nuestro señor jesucristo se da en la cruz no es encima de dando las parábolas no sé también dan al amor pero el auge del amor se dio en la cruz bueno vamos a terminar en puntos suspensivos ah bueno porque porque que porque va muy este punto es el punto neurálgico de la misión de sor josefa entonces ella está ella está recibiendo muchas gracias en un combate espiritual muy grande nuestro señor permite que ella se vuelva como un títere del demonio así el demonio se aparece le da unas palizas un impresionante es que solo la podía salvar la superiora porque nadie más en el convento podía saber que ella tenía esas revelaciones tanto por mandato de nuestro señor cuanto mandato de las superioras por ejemplo un día ella se desapareció por el demonio se la robó literalmente se la robó y debajo de las escaleras había una pared falsa y tenía como un espacio así de unos 60 centímetros no sé nada y la escondió ahí y ella no se podía mover no podía hablar no podía hacer nada pasaron tres horas y las monjas buscándolas porque necesitaban algo bueno has visto a a josefa a sor josefa no nada no se queda y ya se empezaron a preocupar les llegó a oídas a la superiora y la superiora mandó a buscarla y abrían esa puertecita porque era como un atillo o alguna cosa donde guardaban cositas y ella ahí miraba a todas las religiosas que iban a verla y nadie la veía nadie la veía hasta que la superiora abrió la puerta y la vio dio una orden a ella y salió por arte de magia pero bueno entonces estaba en medio de esa batalla y tal y ella se cansó le dijo a nuestro señor que no más como ya lo habíamos dicho le dijo que escogiera otra en fin porque ella tiene muchas debilidades muchas miserias le está dando muy duro no más no más dice nuestro señor no me niegues el consuelo el consuelo que te pido pues aunque son muchas las almas que me aman y me consuelan ninguna puede ocupar tu lugar porque he fijado en ti mis ojos con especial amor de hecho es que si cada uno se pone a mirar su vida o sea cada capítulo de amor entrañado el sagrado corazón por nosotros es impresionante ya solo escuchar estas palabras es un designio de amor muy grande por cada uno de una forma individual si alguno tiene un testimonio nos puede escribir que eso nos leemos muy bonitos fenomenal listo ya dice no tal etcétera dice si supieras cuánto me ofenden esas almas que dicen que no no rehusarías mi cruz sabes cuál es mi cruz escuche sabe cuál es mi cruz es darme libertad para llamarte cuando te necesite piense la mamá con su bebecito llorando llorando no es el no es el bebecito es nuestro señor que quiere un consuelo que tiene hambre que tiene como Sarmantil de Porres que él no era el portero pero en un periodo tuvo que reemplazar al hermano portero y cada vez que tocaba la campanita salía corriendo diciendo ya voy mi Jesús y abría era la señora pidiéndole limón era el enfermo era el padre que entraba eran los mil y un casos que tocan la puerta un día tocan la campanita ya voy mi Jesús abre la puerta y era nuestro señor Jesucristo él queda y entra nuestro señor y se fue dentro del convento él le abrió la puerta qué bonito entonces mire es darme libertad para llamarte cuando te necesite sin mirar el sitio ni la hora ni la ocupación o sea puede ser en cualquier sitio estoy en el metro estoy en el en Transmilenio estoy en el bus estoy en el taxi y resulta que la persona que está al lado resulta que el conductor tal necesita una palabra de aliento una oración te ve el otro afligido tal no le puedo solucionar la cosa pero si puedes rezar por él venga recemos juntos por ese problema que usted Dios te salve no pero yo no soy hombre de pronto es Dios que le está mostrando la solución tal ya voy a terminar fue el tiempo ay Dios mío santo sin mirar sitio ni la hora ni la ocupación bástate saber que pido consuelo y que te defiendo de cuanto puedan pensar o decir de ti acaso no eres mía si yo estoy contigo qué importa el mundo entero que el mundo entero esté contra ti ella sigue vacilando y dice nuestro señor y con esto terminamos no te puedo abandonar porque te amo demasiado no te puedo abandonar porque te amo demasiado pero si así lo quieres hágase tu voluntad la herida de mi corazón nadie solo tú la podrás cerrar me da ganas de llorar así de emoción un limosnero o sea si un limosnero pudiese hablar uno siente tan tan como un bebé como decirle que no así bueno señor sí y todo así padre muchísimas gracias esto queda en punto suspensivo abre boca para hacer un otro podcast y también para que la gente quiera adquirir ese libro y leérselo no como una lectura intelectual sino como una lectura devocional y poder beberse de todo esto y vale la pena así como dice nuestro señor Jesucristo que dice aquí acuérdense que estamos hablando de usted difunde mi devoción y diles a todos que se refugien en mi corazón que es su salvación así usted difunda la devoción al sagrado corazón de Jesús comparta este video para que llegue a más personas y se difunda más esta devoción y usted misma con su ejemplo con sus palabras a los más cercanos a sus círculos sociales hable de este amor infinito entonces padre si usted puede aquí rezar una última oración al sagrado corazón de Jesús por todos nosotros para que podamos abrir nuestras compuertas del corazón a ese amor infinito pero bueno hermano antes de dar la bendición yo acepto la propuesta pero hagamos una promesa que todos nos acompañen a cuántas visualizaciones tiene que llegar este podcast para poder hacer la segunda parte un podcast que le va muy bien padre en una semana llega alrededor de las 100.000 vistas entonces que llegue a cuántas si llega a 120.000 hacemos la segunda parte la promete perfecto listo pero cumplimos tenemos que hacer la grabación acuérdense que hay una imagen del sagrado corazón tocando una puerta es muy famosa toca la puerta nuestro señor solo que la puerta no tiene chapa la chapa está por dentro el corazón solo se abre por dentro vamos a pedirle a nuestro señor que toque duro que que tumbe la puerta si es necesario pero que nos haga semejantes a él que nuestro corazón sea semejante a él que seamos semejantes al corazón de María para ser unos espejos vivos de santidad y de misericordia en este mundo tan agobiado por el pecado y la desolación y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo sienta sobre ustedes y permanezca siempre Amén Salve María 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 Gracias por ver el video